Cuanto que me entienda, cuanta una leyenda que me gritaba como alguna pasada a mi fe y me volvía a llegar en vida de su santa fe Tendrás a tu hombre bien morena, desde el cielo bró la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que me empieza a ver Que aquí yo me vola para nuestra zona, con ella quiere De la luna que se pade, ni me encuentras en él que te haga lune, dime en una ventana ¿Qué pretendes hacer con un niño de pie? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, yeah! ¡Como! ¡Gracias! ¡Let's go to the carnival! ¡Como! ¡Gracias! ¡Siempre ma liter船! ¡Datejamos desde la Spanish! ¡Gracias! Vamos aicles! ¡Gracias! ¡ huele! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!